La respuesta ha sido contundente, como usted la va a poder ver en sus imágenes. Los venezolanos estamos luchando por el revocatorio, por una solución constitucional, porque el pueblo pueda, mediante elección, sacar al país de la crisis, que podamos tener una solución. La Maternista de Hori... Es ganas de cambio en paz. Lo que se siente es tranquilidad, es emoción, es unidad. Es fraternidad, es el amor por nuestra familia. No hay miedo, ya perdimos el miedo. Lo que hay es ganas de dar la cara y decir basta, váyanse, no hagan más daño. ¡Sí se puede! 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 Gracias por ver el video.